El amor no se acaba, el amor se transforma y se quede en el alma Por amor, por amor es que perdona, si es por esa persona no hay errores que valga Contigo soy más fuerte porque a tu lado yo no te voy a rebajar Puedes ver en mis ojos, nunca voy a dejarte Con la mano en el recho, mi amor, mi corazón no te quiere ganar Por amor es mi canción, mi amor, con ti el brindante Cásate conmigo, cásate conmigo Pa' de tanto tiempo si estamos juntos, es el destino Cásate conmigo, cásate conmigo Si sabía que no te vienes a ti, que es parte del camino Quiero estar contigo, por Dios te lo pido Cásate conmigo Cásate conmigo, ma' de otra vida contigo Cásate conmigo, cásate conmigo Cásate conmigo, cásate conmigo Pa' de tanto tiempo si estamos juntos, es el destino Cásate conmigo, cásate conmigo Si sabía que no te vienes a ti, que es parte del camino Quiero estar contigo, por Dios te lo pido Cásate conmigo Más comigo, cásate conmigo Que es parte del camino Quiero estar contigo Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Quiero estar contigo Contigo soy más fuerte nunca, a todo yo más que me ha levantado Tú puedes ver en mis ojos que nunca voy a dejarte Con la mano en el pecho mi amor, mi vida no te quiere ganar Con una invitación de vivir con ti, mi mujer Cásate contigo, cásate contigo Cásate contigo, cásate contigo Cásate contigo, cásate contigo Quiero estar contigo, cásate contigo Quiero estar contigo, todo me lo cuido Cásate contigo ¡Con una invitación de vivir con ti!